Y odio que no podía Hacernos todos parejos Dime Dios que no podía Hacernos todos parejos No se sabe todavía No se sabe a dónde lleguemos No se sabe todavía No se sabe a dónde lleguemos No se sabe a dónde lleguemos No se sabe a dónde lleguemos Y odio que no podía Hacernos todos iguales Y odio que no podía Hacernos todos iguales No se sabe todavía Hasta dónde lleguemos No se sabe a dónde lleguemos No se sabe todavía Hasta dónde lleguemos No se sabe a dónde lleguemos Hacernos todos parejos No se sabe a dónde Gracias por ver el video.